Esto es un poco de... ...y el chico me dice que... ...yo digo en la página... ¡Ojo de mi resto! ¡Ojo de mi resto! Ok, y voy a hacer... ...puesen este... ...pasar, a ver, venga, se va a hacer los... ...puesen esta diversidad... ...por esta diversidad... ...y también se nos va a dar... ...mejor a vos... ...hacemos un trabajo profesional en tu casa... ...hola chica, hermano... ...en cierto... Venga, tienes a ver, sí... Nos vemos, cada vez, ya... ...vamos, dos ravones... ...es bien... ...ORCESATE ...se va a decir que... ...ehh... ...ahhh... Mira que se caiga chingos Ahí va a ser un poco de agua en los paletes No, mira Mira, mira, mira ¿Y aquí viene con todo? 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 ¿Y aquí? Ok, bueno, ya Ya nos vemos con los papás que había aquí Sí Hola Muy buenas tardes Gracias por venir a este cierre de talleres en el taller de adolescentes de la Casa de la Cultura Les quiero agradecer por venir por traer a estos muchachos cada sábado Pues como verán están los trabajos de los muchachos se han esforzado han avanzado espero también que me platiquen si ustedes han visto los cambios de los muchachos en cuanto a su dibujo y pues cualquier nota o área de oportunidades que tengamos pues que la pueden extender pues es el cierre de este trimestre de 2018 y el único detalle es que desgraciadamente por las cuestiones de austeridad del próximo gobierno nos han cancelado todas las fechas del próximo año este hasta Nuevo Viso oficialmente íbamos a empezar en enero pero este pues cuando hay austeridad siempre cortan por cultura no sé por qué este pero bueno entonces estaremos estaremos en pausa hasta que nos definan dónde y quién se va a quedar en el taller de cómics porque resulta que este hay dos lugares con cómics entonces como claro es una competencia de que a ver quién se queda pero este bueno a ver qué pasa se me hace algo ilógico porque uno es entre uno es en la foto al foto de qué no en internet si es internet y este es entre semana y este es los sábados y acá no les veo no les veo por ejemplo no hay votos de los alumnos y de los papás este sí este desgraciadamente creo que no se les haya pasado una encuesta a ustedes este el día de hoy cuando estuvieron en ningún momento este ahí no vaya yo no puedo hacer las manos este se suponía que para el día de hoy iba a haber unas encuestas este circulando este pero no no sé si no aprobaron el el es que nos tienen que aprobar si vamos a hacer una encuesta si tienen que mandar a otro departamento y que nos la prueben y y no total no llegaron bueno aquí está la siguiente la siguiente invitación eh el el taller este puede continuar para los que traen algún proyecto en en Roma en la colonia Roma este ahí yo tengo un taller donde pues ya me dieron este chance de cumplir los mismos horarios este este para ustedes de 12 a 5 eh nada más este cambiar si un poquito el costo este son 450 pesos al mes pero si pagan los dos meses enero y no diciembre y enero este va a estar en 800 o sea ¿cuál tipo? están los deseos a ver este en el material incluido IDE y la idea es que en este taller pues terminemos el proyecto que va para marzo que es con el que empezamos con la idea con que empezamos este este trimestre este el lugar es Roma 35 es un centro cultural en la Colombia Roma está en Río Amazonas número 35 ahí entre Mallorca y 2 de abril para los que conocen la zona es este Avenida Garcesada de norte a sur donde está viva Aerobús y Senda ahí esa es Mallorca entra por Mallorca es Río Senda y en la que sigue es Río Amazonas dan vuelta a la izquierda y es la tercera casa ahí este es una casita por estilo de la colonia Roma se trae el orito ahí de Roma 35 y ahí nos estaríamos viendo a partir del 1 de diciembre yo quería empezar la próxima semana pero hay un evento que no podemos mover entonces empezaríamos el 1 de diciembre hasta el 22 o sea son 4 sábados entonces queda genial y en enero empezaríamos el 5 y también hasta el 22 este entonces este ahí podríamos continuar estos 8 sábados creo que yo por creo yo que por 800 pesos está excelente incluye el material este preguntas el río Amazonas número 35 en la colonia Roma a dos calles de Garcesada este ahí está cerca creo que el Rosario si verdad para la que tuviste el Rosario también está cerquita es multimedia está muy bueno según yo es céntrico porque me llevo más más fácil se llama Roma 35 Roma 35 y este es una ronita digo esta ronita es un circulito este aqua este como el del truco de la señora este este y este Roma 35 Roma 35 para los que quieran quieran ir este el primero de diciembre comenzamos en el horario habitual o sea de 2 a 5 y los que vayan a apoyar escúchame ese día se presentan y hacen el pago sí pueden ese día hacer el pago no hay ningún problema este nada más el problema el problema el problema este el dado el caso de que se pruebe el presupuesto y volvamos aquí volvamos acá ok la venida este es río amazonas número 35 río río somas amazonas río amazonas si 35 si este ok alguna duda este comentarios que les pareció que mejor pasen y este y chequen los trabajos de muchachos quiero agradecerles de veras por traerlos yo creo que este espero que que no haya de pronto que podamos empezar el próximo año porque realmente cumplimos todas las metas tuvimos la menor decepción en los talleres incluso el de adolescentes tuvimos muy buena este permanencia este tuvieron muchos trabajos eh se me hace injusto que 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 nos quiten este este taller tiene 20 años este de impartirse este y pues bueno este vamos a ver qué pasa con con las nuevas administraciones este como quiera pues el trabajo se puede seguir allá en la provincia roma como les digo en el momento que nos aprueben un presupuesto para acá no tenemos por acá no hay ningún problema este y eh pues no sé eh alguna otra pregunta algún comentario que tengan ustedes este pues bueno quiero que les demos un aplauso a los muchachos porque la verdad se esforzaron este 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 y yo vi mucho avance de ello espero que ustedes también lo hayan visto y recuerden que en cualquier caso que no estuvieran este como se dice eh pues seguir en el taller ya sea aquí o en roma pues tienen la herramienta del canal de youtube donde pueden repasar todas las clases que que vieron aquí y este pues quisiera verlos después en no sé diseño gráfico diseño industrial arquitecturas eh videojuegos animación o sea cualquiera carrera el futuro es que las carreras multimedia este y es aparte es un hobby estupendo nos mantiene ocupados nos mantiene creativos este expresamos nuestras emociones nuestros sentidos es un medio un medio de de expresión realmente este bueno pues pueden pasar y ver los trabajos muchas gracias a todos por haber venido y este cualquier comentario también se pueden acercar con este qué la pizza no es pizza para ti para ti para ti para ser Ah, mira por qué. Ahí va. Yo creo que usted es hablar de esta mejor, de esta cultura, o no sé mucho, ¿verdad? Sí, no sabemos.